Esta cantidad que recibirán los ayuntamientos ha incrementado más de un 57% desde 2018, año en el que fueron transferidos 527.000 euros. Además, en 2021 el Gobierno dobló hasta los 40 millones de euros la cantidad destinada a los ayuntamientos y entidades locales dentro del Pacto de Estado, cuya dotación nacional era hasta ese momento de 20 millones de euros. El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha resaltado el compromiso del Gobierno para dotar a todos los municipios de las herramientas necesarias para actuar y prevenir la violencia machista, así como atender a las víctimas en cualquier rincón del territorio. El fin último de los fondos destinados para este empeño es tejer una red de apoyo y de lucha, porque cuanto más seamos, cuanto más apoyos se logren de todas las administraciones, mayor será la protección y los avances hasta conseguir una sociedad plenamente libre de violencia machista, al tiempo que ha reclamado no cejar en la lucha contra la violencia de género y lograr el fin de la impunidad de los agresores, una tarea de toda la sociedad. La cantidad ha asignado inicialmente hasta que se ejecuten las transferencias de fondos a los distintos ayuntamientos tras comprobar la justificación del uso de fondos de la edición anterior, al que Ciras le corresponden 20.000 euros.